Un curso de milagros, libro de ejercicios, primera parte, lección 91. La relajación y nuestra disciplina de la mente la vamos a dejar antes de la práctica del perdón. Vamos a leer la lección de hoy y después seguimos con nuestros ejercicios del perdón y de la luz. Párrafo 1. Es importante recordar que los milagros y la visión van necesariamente de la mano. Esto necesita repetirse una y otra vez. Es una de las ideas centrales de tu nuevo sistema de pensamiento y de la percepción a la que da lugar. El milagro está siempre aquí. Tu visión no causa su presencia ni su ausencia es el resultado de que no veas. Es únicamente tu conciencia de los milagros la que se ve afectada. Los verás en la luz, mas no los verás en la oscuridad. Y recordamos la lección de ayer, la 90. Y mantén eso. Yo la escribí y yo la tengo pegada en mi pared. Dice, el problema es un resentimiento. La solución es un milagro. E invito a la solución cuando perdono la causa del resentimiento y le doy la bienvenida al milagro que entonces ocupa su lugar. Esa es la lección 90. Vamos a la lección 91. Quiere decir que cuando yo perdono, yo abro espacio. Así como cuando uno saca los crotos viejos y le abres espacio a los nuevos. Igualito. Tú vas a ver la solución y es impresionante. Yo doy fe de eso. Y la solución aparece. Aparece. Cuando tú comienzas a trabajar contigo mismo, a perdonar, a bendecir, a enviar luz, el milagro se solventa. Vamos con el párrafo 2. Para ti, pues, la luz es crucial. Mientras sigas en la oscuridad, no podrás ver el milagro. Por lo tanto, estarás convencido de que no está ahí. Esto se deriva de las mismas premisas de las que procede la oscuridad. Negar la luz hace que te resulte imposible percibirla. No percibir la luz es percibir la oscuridad. La luz, entonces, no te sirve de nada a pesar de que está ahí. No la puedes usar porque su presencia te es desconocida. Y la aparente realidad de la oscuridad hace que la idea de la luz no tenga sentidos. Eso era lo que conversaba. La solución está ahí. Recuerda que todas las opciones están aquí ahora en este momento. Y no las vemos porque estamos aferrados al pasado, viendo solamente una perspectiva. Si se te dijera que lo que no ves se encuentra ahí, ello te parecería una locura. Es muy difícil llegar a convencerse de que lo que en verdad es una locura. Es no ver lo que se encuentra ahí y en su lugar ver lo que no está ahí. Tú no dudas de que los ojos del cuerpo puedan ver. No dudas de la realidad de las imágenes que te muestran. Tienes absoluta fe en la oscuridad, no en la luz. ¿Cómo se puede invertir esto? Tú no lo podrías hacer solo. Pero no estás solo en esto. Vamos aquí un momentico nada más. Recuerden que si yo estoy viendo una ilusión que mis sentidos me están mostrando, detrás de esa ilusión está lo que es real. Porque lo que es real es lo que siempre existe y existirá. Esa es la luz. Ahora, ¿cómo podemos dejar de percibir con los sentidos del cuerpo y poder ver el milagro? Ahí te dice, tú no estás solo. Pide ayuda. Y a eso es a lo que vamos hoy. Tus esfuerzos, por insignificante que sean, están fuertemente respaldados solo con que te percatases de cuán grande es esa fortaleza, tus dudas desaparecerían. Hoy dedicaremos el día a tratar de que sientas esa fortaleza. Cuando hayas sentido la fortaleza que mora en ti, la cual pone fácilmente a tu alcance todos los milagros, dejarás de dudar. Los milagros que tu sensación de debilidad ocultan, se harán patentes de inmediato en tu conciencia una vez que sientas la fortaleza que mora en ti. Entonces, ¿a dónde vamos? A recuperar nuestra fortaleza divina. Reserva 10 minutos en 3 ocasiones hoy para tener un rato de quietud en el que trates de dejar atrás tu debilidad. Esto se puede lograr fácilmente si te das instrucciones a ti mismo de que no eres un cuerpo. La fe se canaliza hacia lo que deseas y tú diriges la mente en conformidad con ello. Tu voluntad sigue siendo tu maestro y dispone de toda la fortaleza necesaria para hacer lo que deseas. Puedes escaparte del cuerpo si así lo decides. Puedes experimentar la fortaleza que mora en ti. Entonces, aquí están las instrucciones del ejercicio y la vamos a realizar ahora para no volverlas a repetir dos veces. Entonces, vamos primero, antes de seguir con el párrafo 6, que son las instrucciones de la lección, vamos a comenzar por relajar nuestro cuerpo. Soltamos todo el área de la cabeza, chequeamos el tórax, las caderas, las piernas, y los pies. Vamos a tu mente. Y dejamos pasar los pensamientos. listos, vamos a comenzar las sesiones de práctica, esta sesión larga, con esta declaración que entraña una auténtica relación de causa y efecto. La pregunta con la que finaliza esta declaración es crucial para los ejercicios de hoy. Lo que piensas que eres es una creencia que debe ser erradicada, pero lo que realmente eres es algo que tiene que serte revelado. La creencia de que eres un cuerpo necesita ser corregida, ya que es un error. La verdad de lo que eres apela a la fortaleza que mora en ti para que lleve a tu conciencia lo que el error oculta. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Necesitas hacerte consciente de lo que el Espíritu Santo utiliza para reemplazar en tu mente la imagen de que eres un cuerpo. Necesitas sentir algo en lo que depositar tu fe a medida que la retiras del cuerpo. Necesitas tener una experiencia real de otra cosa, algo más sólido y seguro, algo más digno de tu fe y que realmente esté ahí. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Vamos a cerrar nuestros párpados y vamos a hacerte esta pregunta honestamente. Y después dedica varios minutos a dejar que los pensamientos erróneos que tienes acerca de tus atributos sean corregidos y a que sus opuestos ocupen su lugar. Puedes decir, por ejemplo, no soy débil, entonces buscas todas las creencias que tengan que ver con tu cuerpo y colocas la parte opuesta. Por ejemplo, no soy débil sino fuerte, no soy un inútil sino alguien todopoderoso, no estoy limitado sino que soy ilimitado, no tengo duda sino seguridad, no soy una ilusión sino algo real. No puedo ver en la oscuridad sino en la luz. En la segunda parte de tu sesión de práctica, trata de experimentar estas verdades acerca de ti mismo. Concéntrate en especial en la experiencia de fortaleza. Recuerda que toda sensación de debilidad está asociada con la creencia de que eres un cuerpo, lo cual es una creencia errónea y no merece que se tenga fe en ella. Deja de tener fe en ella, aunque solo sea por un instante. A medida que avancemos, te irás acostumbrando a tener fe en lo que es más valioso en ti. Entonces, vamos a relajarnos. Recuerda que todos tus esfuerzos tienen el respaldo de la fortaleza de Dios y de todos sus pensamientos. Recuerda que los pensamientos de Dios somos sus hijos. De ellos, de los pensamientos de Dios, de la fortaleza de Dios, es de donde procederá tu fortaleza. A través de su fuerte respaldo es como sentirás la fortaleza que mora en ti. Dios y todos sus pensamientos con mayúsculas se unen a ti en esta sesión de práctica en la que compartes un propósito semejante al de ellos. De ellos es la luz en la que verás milagros, porque su fortaleza es tuya. Su fortaleza se convierte en tus ojos para que puedas ver. Entonces, vamos a apelar a la fortaleza. Vamos a entregarle esta práctica al Espíritu Santo, o a tu yo superior, o a tu yo soy, o a tu ser de luz. El nombre que quieras ponerle. Y vamos a pedir fortaleza. Yo pido sentir mi fortaleza divina. Gracias. 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 Vamos a ver esa guerra que el ego tiene contra ti. y esa guerra se manifiesta en forma de problemas, de enfermedades, de virus, de conspiraciones, de problemas económicos, sociales, políticos, x, fíjate que la constante del ego se llama problemas, conflictos. La constante de la luz, la constante de la luz, la constante de la luz, la constante de la luz se llama paz. Entonces vamos a salir de esa constante, pero primero vamos a observarla desde afuera a ver cuál es su verdadera causa. Por ahora vamos a creer que somos cuerpos. Y desde allí vemos esa actuación, esas conductas, esos comportamientos. ¿Cómo actúan los otros? Gracias. 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 ¿Cuál es el rol que ellos desempeñan? Y ahora te ves tú en tu rol, en tu actuación, en tu comportamiento. Listo, ahora recordamos que no somos un cuerpo, ¿qué somos entonces? Entonces, para poder ver lo que somos, necesitamos ver en la luz. Y ahora estamos en la oscuridad de esa guerra que el ego nos plantea, de esos problemas o conflictos diarios. Y veo cuál es la creencia. Si tú ves desde afuera esa película, ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es el juicio que tú tienes hacia los otros? Esa es la creencia. Los otros son esos que tú estás viendo al frente como, entre comillas, causantes de tu problema. Y vamos a ponernos ahora en el lugar de los otros y te ven a ti. ¿Ya tienes los juicios? Muy bien. Con esos juicios, con esas creencias, ya tú tienes el rol que desempeñas. Ahora vamos a pasar a la luz. Y recordamos que todo problema es un resentimiento. Dejamos esa película ahí y le pedimos a nuestro maestro interno que nos permita ver qué hay en el pasado. ¿Cómo esa situación se ha venido repitiendo una y otra vez? Gracias. ya lo tienes muy bien entonces desde la luz pedimos fortaleza vamos a quedarnos así tranquilos tranquilos en serenidad para que me ayuden a ver más allá de mi entendimiento de lo que los ojos del cuerpo me han permitido ver hasta ahora el juicio que yo emití es mi deseo de ver esto en el mundo lo que yo quería ver era que Dios es y le colocas todos los calificativos que pusiste allí ya tienes a Dios Dios son los juicios que tú pusiste de tus hermanos Dios son los juicios que tú pusiste acerca de ti y eso es lo que representa Dios para tu ego no para tu conciencia actual para tu ego y eso era lo que te impedía a ti acercarte a Dios entonces vamos a pedirle a nuestro maestro interno que nos lleve que nos guíe hasta nuestro altar interior ese estado de conciencia donde somos inocentes y le pedimos allí que podamos entrar en nuestra paz en nuestra calma en nuestro estado del ser allí nos despojamos de todas esas creencias de que somos un cuerpo en ese altar interior entrégale a tu maestro a tu ser entrégale todas esas creencias de que eres un cuerpo de que eres un ser con problemas entrégale tus creencias en las limitaciones y pidele que te ayude a ver con los ojos de tu mente más allá de ellas lo primero despojate de todas esas creencias creencias vas a tener un lapso de tiempo para que puedas quitarte todos esos ropajes con los cuales tú te has autodefinido en el mundo de cuerpos pidele que sane tu mente que cure todas esas creencias que tienes acerca de Dios que te ayude Amén. Amén. Dios, pide que tu mente sea sanada. Amén. Dios, pide que tu mente sea sanada. Para que podamos perdonarnos por haber deseado vivir un mundo como el que fabricamos. Un mundo de cuerpos, un mundo de pérdidas, de aciertos y errores. Un mundo de dolor o de enfermedades. Ese no es el mundo que merece la extensión de la divinidad. Es un mundo que decidimos vivir con nuestra rebeldía. Y vamos a pedir que ese deseo sea sanado. Ya no deseo nada de cuerpos. Entiendo que no me darán nada. Dame fortaleza. Dame la visión. Revélame quién soy. Pido tener conciencia de quién soy. Y deja tu mente quieta en paz. Pido me sea revelado quién soy. Dame la visión. Venga. Gracias. 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 Pido verme como la extensión de la divinidad. Como esa luz que soy. No es una luz que entra, no es una luz que proviene de ningún lado. Es una luz que yo soy. Solo quiero tomar conciencia de ella y extenderla. La extiendo hacia esos seres que hoy vi y que creí eran los causantes de mi problema. Cuando simplemente estaban respondiendo a una invitación de mi mente, a un acuerdo. Extiendo mi luz hacia esos seres, los bendigo. Yo pido milagros para ellos y me perdono por haber creído que eran responsables de todo esto. Simplemente extiendo la luz de mi amor. Y en esa luz entregó todos esos acuerdos para que sean disueltos. Y solamente pueda extenderse mi amor, mi paz, mi sabiduría infinita. Y así la extiendo hacia este mundo. Y entrego por la mente colectiva, entrego la petición de conflictos, de guerras, de problemas. Entrego la petición de enfermedad, entrego la creencia en el castigo, entrego las creencias de Dios como un ser malvado y vengativo. Entrego todo eso por esta mente colectiva del planeta Tierra. Y envuelvo a este planeta con la luz hasta que me dé cuenta y tome conciencia de que el planeta en sí es luz. Yo activo la presencia de Dios en todos los seres vivos de este planeta. Yo entrego la presencia de Dios que es fortaleza, alegría, amor, armonía, salud. Y dejo que eso irradie desde el centro de la Tierra y se une a mi propia luz porque somos una sola luz. Y vemos otra vez a la humanidad en palma, calma, en paz. Disfrutando de la luz del sol, del aire, de la lluvia, de la tierra, del mar. Vemos otra vez a la Tierra con sus seres viviendo normalmente. Esta vez en un nivel de conciencia que nos permite estar en armonía. En paz, en alegría, en la conciencia de Dios. Y todos esos seres emiten una luz hermosa que en conjunto producen una luz para todo el planeta. Y ahora, mira de qué color ves esa luz. Y ahora nos extendemos más. Y pedimos tener conciencia del ser del cual formamos parte. Todos los seres vivos somos los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios forman un solo verso. Los pensamientos de Dios, que somos todos los seres vivos, de las múltiples galaxias, de toda la energía oscura, materia oscura, todo lo que conforma este cosmos, pertenecemos a un solo ser. Que sueñan este sueño. Todos somos parte del Hijo de la Divinidad. Todos somos parte de la extensión de Dios. Que despierto es Cristo. Todos los pensamientos de Dios formamos parte de la mente crística. Con la conciencia de que somos parte de ese ser, pedimos activar la presencia de Dios en todo este cosmos. Y al reactivar esa presencia, vemos solo luz. Y de allí regreso a un sueño. De ese sueño del Hijo de Dios, ahora regreso, consciente de quién soy, de que no soy un cuerpo, de que estoy viviendo una experiencia con este cuerpo. Es mi vehículo, mi traje, aquí en la Tierra. Y ahora lo convierto en la forma que yo tengo de comunicarme en el mundo del sueño. Y pido también activar en todas las células de este cuerpo, pido activar la presencia de Dios. Todo el sistema inmunológico de mi cuerpo se fortalece. Mi cuerpo con esa luz entra en armonía, que es el estado de salud. Mi cuerpo está protegido y cuidado por la presencia de la luz que soy. Y a través de ese cuerpo yo puedo comunicarme con mis hermanos que son mis proyecciones. Las proyecciones de mi ego y ahora rescatarlas como mis creaciones. En el mundo del ego son cuerpos separados. En el mundo de la luz son mis creaciones. Allí yo tengo la fortaleza y el poder de estar unidos a todas las mentes que conforman la mente crística. Y pido tomar conciencia de la mente de mi hermano Jesús que llegó a ese nivel. a nivel de la mente crística. Con nuestro hermano Jesús pedimos ver un milagro. allá está la persona y pido a mi hermano Jesús, que extendamos nuestra luz hacia ese ser y podamos reesplandecer en su mente para que tome conciencia de quien es pido resplandecer pido la iluminación pido que puedan despertar a la luz de su verdadera realidad y los dejo ahí llenos de luz y ahora pido a mi hermano Jesús ayuda para recuperar la fortaleza que antes yo bloqueaba con mi creencia de ser un cuerpo de ser un ego pido ver el ego de hoy y ese ego le doy las gracias por haberme permitido sobrevivir en este medio la veo como los papeles que representaba en esa escena y ahora pido a mi hermano Jesús que unamos nuestra luz y resplandecemos sobre ese ego para liberar la energía que antes yo bloqueaba y veo mi energía libre y mira que te ves haciendo y ese es el milagro que se produce una vez que tú has perdonado desde allí pide nuevamente sentir tu fortaleza dejamos esa visión y vamos con nuestro hermano Jesús al lado pedimos sentir nuestra fortaleza sentir la luz que somos nuestro poder ilimitado nuestra sabiduría infinita nuestro amor eterno siente esa fortaleza que te la dan todos los pensamientos de Dios unidos en el hijo de Dios despierto que se llama Cristo Cristo está en ti y tú estás en él damos gracias por habernos colocado en este camino gracias a que la divinidad escuchó nuestros anhelos y la luz te da gracias a ti por regresar al hogar la luz te da gracias por haber recuperado tu mente la luz agradece que tú hayas retornado al camino de la felicidad disfruta de saber que pase lo que pase en el mundo del ego que es el mundo de la ilusión y de los sentidos nosotros nosotros no somos ese mundo somos el poder de la divinidad aquí y ahora y frente a ese sueño de oscuridad recordemos que somos luz esa es nuestra función diaria nuestro propósito es perdonar nuestra misión aquí en la tierra y recuperar esa fortaleza de no darle crédito al exterior sentir que eso solo son sueños del cuerpo así que pide sentir el poder la fortaleza tu armonía tu paz tu felicidad y ello te hace invencible recuerda que tú eres un ser feliz por derecho por ser una extensión de la divinidad compártelo y felices tiempos para ti de la divinidad que tú eres un ser